Muy buenas a todos, que tal como se encuentran? Yo espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión vamos a hablar de Realme con el Realme 9 Pro Un dispositivo que está dando mucho de que hablar Por su pantalla, por su pack de cámaras, por su procesador y por la carga rápida Este dispositivo en teoría se ha filtrado porque ya está Bueno, ya va a estar disponible en la India Pero al resto de países, Europa, Latinoamérica Bueno, toda América en general, pues el dispositivo no está disponible Pero muchos quieren ver si este dispositivo valdría o no valdría la pena Teniendo en cuenta que quieren renovar el dispositivo en este año 2022 Si está dando mucho de que hablar Pero antes de comenzar con este video, les dejo un mensaje de nuestro queridísimo sponsor Aliexpress es una tienda en línea en la cual podrás encontrar miles y miles de productos A un super precio, precios increíbles Y lo mejor con envío gratis a la mayoría de países latinoamericanos En la descripción del video y en el comentario fijado Te dejo un link con el cual vas a poder Obtener un super descuento si ya eres un usuario registrado Pero si eres un usuario nuevo, también de igual manera vas a poder obtener un super descuento Y no solamente un super descuento Aliexpress te está dando lo que es tu primera compra a un centavo Ojo, tu primera compra a un centavo si eres un usuario nuevo Así que que esperas, entra en el link que te dejo en la descripción del video Y en el comentario fijado Y aprovecha esta super oferta ya Muy bien, antes de ir con las especificaciones en general del dispositivo Vamos a hablar del procesador Que muchos están va de hablar Y hablar que el procesador es malo Que hubieran puesto un Snapdragon 732 Que un 730 Que damos un paso atrás Del 720 al 695 Pero en realidad no es así Que sea de la serie 600 No quiere decir que no puede superar a un procesador de la serie 700 Y es que este Snapdragon 695 Desde ya lo dejo claro desde el inicio del video Es mejor que un Snapdragon 710 Es mejor que un Snapdragon 720 Y es mejor que un Snapdragon 730 o 732G Incluso tiene un 3% más de potencia Que un Snapdragon 750 Para que lo puedan tomar en cuenta Y se den una idea De que si hay un gran paso En temas de potencia En cuanto a la generación anterior El Realme 8 Pro Y el Realme 7 Pro O sea, en temas de potencia Este dispositivo es mucho más potente Que ambos dispositivos anteriores Con el Snapdragon 720 El Snapdragon 695 Es muy parecido al Snapdragon 750 La mayor diferencia Es que en este caso Tenemos dos núcleos Creo 660 Gol Los cuales están basados En arquitectura Cortex A78 Contra los dos del Snapdragon 750 Que están basados En arquitectura Cortex A77 Luego los otros 6 núcleos Están basados En arquitectura Cortex A55 Pero siempre son Creo 660 Silver O sea, la generación ha avanzado Fuera de eso También los nanómetros Del Snapdragon 695 Son más bajos Tenemos 6 nanómetros Contra los 8 del Snapdragon 750 Ahora, en potencia bruta El Snapdragon 695 Solo es un 3% Más potente Que el Snapdragon 750 Solo un 3% Y ahora Hay que ver también esto Ya al día a día Que tanto se nota Ahora En temas generales Contra el Snapdragon 732 Y el Snapdragon 730 Y el Snapdragon 720 Este Snapdragon 695 Es mucho mejor Mucho, pero mucho mejor Que la generación anterior Entonces Teniendo en cuenta Eso O sea, hay que tener en cuenta Eso Que prácticamente Es como un Snapdragon 750 Porque la GPU Es la misma La Adreno 619 Tenemos las mismas Unidades de ejecución Y tenemos las mismas Unidades de sombreado Fuera de eso En general Prácticamente Es lo mismo O sea Admite casi Lo mismo Este Snapdragon 695 La gran diferencia Como les mencioné Está en la arquitectura Del procesador Y el proceso De fabricación En nanómetros Y luego de eso La conectividad Que en este caso La velocidad máxima De descarga Del Snapdragon 695 Es de 800 megabytes Por segundo Mientras que La del Snapdragon 750 750 Es de 1200 megabytes Y también La versión del bluetooth Del Snapdragon 695 Es 5.2 Contra la versión 5.1 Del Snapdragon 750 Fuera de eso En términos generales Son muy parecidas Las dos plataformas Móviles Por lo cual Obviamente Si hay un salto En cuanto a la generación Anterior Para los que están diciendo No lo hay Que el Realme 9 Pro Puede ser peor Que el anterior Porque el anterior El Realme 8 Pro Y el Realme 7 Pro Tenían el Snapdragon 720 Y este viene Con uno de las series 600 Que es más bajo Obviamente En general Si el dispositivo No pasa los 300 dólares Si vale bastante la pena Y el salto Si lo vas a notar Y dejando de lado El procesador Bueno Ahora tenemos Una pantalla Super AMOLED De 120 Hz En cuanto a la tasa De refresco Lo cual Es un gran paso Obviamente Es de 6.6 pulgadas Resolución es la misma Que la generación anterior Full HD Plus En cuanto al sistema operativo Viene con Android 12 De base Bajo la capa De procesación Realme UI 3.0 En cuanto A las versiones De almacenamiento 128 Es la única versión Que hay Con dos versiones De RAM 6 de RAM Y 8 de RAM En su versión máxima Solo que el almacenamiento Pasó de tecnología UFS 2.1 A UFS 2.2 Ahora En el apartado fotográfico Hay que ver Que tal se comporta Al día a día Pero Más pixelaje No significa Que la cámara Sea mejor Porque el Realme 8 Pro Viene con un sensor Principal De 108 megapíxeles Pero no significa Pero no significa Que sea mejor Que el que monta El Realme 9 Pro De 64 megapíxeles Eso hay que verlo Porque hay dispositivos Como por ejemplo El Sony Xperia XZ3 Que hace fotografías brutales Sin necesidad De tener 64 108 O 200 megapíxeles O sea Le da una paliza A dispositivos Que vienen con sensores De 64 O 108 megapíxeles Luego de eso Tenemos otro sensor Para gran angular De 8 megapíxeles Y otro para profundidad De 2 megapíxeles O sea Que prácticamente Perdemos lo que es El lente macro En este Realme 9 Pro Pero es algo Que realmente A mi punto de vista Es innecesario Bueno Creo que el lente macro Es más útil Que el lente de profundidad Porque se puede hacer Por medio de software La profundidad Pero fuera de eso Se podría decir Que está bastante completo El pack de cámaras Esto no es algo Que realmente Sea muy relevante La bajada de pixelajes Si se puede notar Un poco Más que todo En algunas fotos Que requieren Bastante detalle Pero fuera de eso A mi punto de vista Hay que ver Cómo se va a comportar La cámara Y no decir Joder Viene con menos pixelaje Significa que es peor Eso sería un gran error Luego de eso En cuanto al apartado Del video Podemos grabar 4K A 30 FPS Podemos grabar Full HD 30, 60, 120 Y 480 FPS 7 video HD A 900 FPS Y tenemos también Estabilizador De video Lo cual está genial Prácticamente es calcado En cuanto al Realme 8 Pro Luego de eso Tenemos una cámara Para selfies De 16 megapíxeles El cual también Tiene un gran angular Lo cual está Bastante guay O sea Tiene dos aperturas Y tenemos La posibilidad De grabar video A Full HD A 30, 60 y 120 FPS Y también tenemos Estabilizador de video Por lo cual Está genial Luego En cuanto al resto De características Bueno Tenemos Wi-Fi De banda dual Tenemos Bluetooth 5.1 Tenemos NFC Dependiendo de la región Tenemos USB Tipo C 2.0 Lector de huella Bajo pantalla Los sensores Prácticamente son los mismos La batería Si tenemos Un aumento De 4500 A 5000 mAh La diferencia Aquí Donde si vamos a notar Algo bastante extraño Es que pasamos De tener carga rápida De 50W Que al principio En el Realme 7 Pro Era de 60 Luego En el Realme 8 Pro Se bajó A 50 Tenemos carga rápida De 33W Ahora joder Joder Yo sé que Realme Siempre se destaca Por su carga rápida Pero 33W No es malo Yo lo probé Con el Realme 7 Pro 33W Con el Helium 95 Y la verdad Es que a mi punto de vista Está bastante bien O sea No es que tenga prisa Por cargarlo En 15 minutos Incluso Hay una gran cantidad De usuarios Porque estoy unido A muchos grupos De Realme Que quieren desactivar La carga rápida Para cuidar su batería O sea No está tan útil Si es verdad Que la carga rápida Es bastante útil En ciertos aspectos O sea Que mi dispositivo Pueda cargar En 17 minutos En un 50% Y en un 100% En 50 minutos Está genial Pero no siempre Lo vamos a necesitar Hay veces que queremos Que el dispositivo Tarde un poco en cargar Porque obviamente Lo dejamos toda la noche Incluso Hay amigos Que se despiertan En la noche A desconectar El dispositivo Cuando ya ha cargado Porque obviamente Eso de la carga rápida Como que les tiene Un poco nublado A la mente De que se va a dañar La batería Aunque no sea así Obviamente las baterías Están diseñadas Para eso O sea Están diseñadas Para soportar Esta carga Ahora En general Me hubiera gustado Que trajera Los mismos 50 Pero que traiga De 33 watts No es nada malo O sea No es por algo Que te vas a morir O es algo que Joder O sea Puedo esperar 5 o 10 minutos Más que cargue Mi dispositivo Si es verdad Que es un retroceso Pero no es algo Como que para decir Joder El dispositivo es malo O no lo voy a comprar Simplemente La carga Está bastante decente Pudieron haber puesto Los mismos 50 Pero no fue así Así que en general A mi punto de vista Está bastante bien Fuera de eso El precio todavía No es oficial Aquí en Latinoamérica Ni tampoco en Europa Pero más o menos Ronda en su versión base Unos 280 dólares Lo cual pues No está nada malo O sea En su versión base 280, 270 No está nada mal Para ser la versión pro Y bueno Hay que darle una oportunidad Pero en general A mi punto de vista El dispositivo Pinta muy bien Se va a notar el cambio En cuanto a la generación Obviamente sí Pero no a gran escala Muchos quieren ver Que de una generación A otra Se nota un gran cambio Pero no es así Normalmente El gran cambio Sucede De la primera Hasta la tercera generación Porque de la primera A la segunda Como que no hay muchos cambios Pero de la tercera A la De la primera A la tercera Sí Y lo mismo sucede Con el tema De los procesadores Si nosotros nos fijamos Del Snapdragon 855 Normal Al Snapdragon 860 Pues está el 855 Plus Y el 860 Y el 865 Y pues la diferencia No es tan abismal Como si debería ser Si lo comparamos Con el Snapdragon 888 Por ejemplo Donde la diferencia Sí es bastante abismal Entonces hay que tener en cuenta Que no siempre Los saltos de generación Van a ser brutales Como muchos los esperamos Fuera de eso Este Realme 9 Pro Pinta bastante bien Gracias por haber llegado Hasta el final de este video No olvides suscribirte Y dejar un buen like Seguirnos en nuestro Instagram y Facebook Oficial Y si quieres apoyarnos Aún más En la descripción del video Te dejo un link de publicidad Con el cual podrás ayudarnos Un poco más Hasta la próxima